No, 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 no... Ahora vive en el invierno que plantó su voz Ahora vive en su cuaderno y mi vida empieza hoy Y ahora ya sé bien por dónde he de empezar A quién quiero ir lejos, con quién me quiero quedar Ahora ya sé bien por dónde he de empezar Tú dame mi espalda Me siento que la rabia me reclama que hay alguien bajo la cama Y no me atrevo a mirar Me siento que aquel ocho que tumbaron son dos ceros y su lazo Y a la izquierda da igual, da igual Ahora vive en el invierno que plantó su voz Ahora escribe en tu cuaderno y mi vida empieza hoy Y ahora ya sé bien por dónde he de empezar A quién quiero ir lejos, con quién me quiero quedar Ahora ya sé bien por dónde he de empezar Tú dame la espalda Tú dame la espalda Y ahora ya sé bien por dónde he de empezar A quién quiero ir lejos, con quién me quiero quedar Ahora ya sé bien por dónde he de empezar Tú dame la espalda Y la espalda te darás Vuelven a quedar Vuelven a quedar Se la unilla Vuelven a pensar Que el río es el mar Vuelven a quedar Se la unilla Vuelven a pensar Que el río es el mar Vuelven a pensar Que el río es el mar Vuelven a pensar Que el río es el mar ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!